En el siguiente ejercicio de tangencias tenemos el siguiente enunciado. Dibujar una circunferencia tangente a la circunferencia dada. Será la circunferencia que yo llamo C. Por el punto P. Aquí tenemos un punto. Es decir, posibilidades de haber infinitas, incluso por el propio punto P podría haber también posibilidades infinitas de hacer circunferencias tangentes siempre a esta circunferencia dada. Pero bueno, hay otro condicionante más y es que pase por el punto Q. De esa manera ya todo se limita solamente a una posibilidad. Es decir, a mí el resultado me va a quedar más o menos de la siguiente manera. Esto es lo que me dan. Este es el punto P. Este es el punto Q. Y yo necesito una circunferencia que sea tangente a la circunferencia dada por el punto P, por este punto, y que además contenga a Q. En realidad solamente podría haber una opción. ¿Vale? Que sería esta que acabo de hacer yo aquí. Así que vamos a proceder a hacerlo bien hecho y sería de la siguiente manera. Yo sé que el centro de esta circunferencia, solución, la circunferencia tangente, debe estar alineado en la recta CP, la prolongación de la recta CP. ¿Vale? Ahí debe estar el centro. Otra cosa que sé es que del centro que yo debo de hallar hasta P, debe haber la misma distancia que desde ese centro hasta Q. ¿De acuerdo? Vemos de P hacia el centro, la misma distancia que del centro hacia Q. Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, de otro llamado centro. ¿Vale? Así que sabiendo eso voy a hacer ahora yo lo siguiente. Uno P con Q y se me forma un segmento, el segmento PQ. ¿De acuerdo? A ese segmento le hallo la mediatriz, que es el lugar geométrico de los puntos que van a estar a la misma distancia de los extremos de ese segmento. ¿De acuerdo? Pues bien, esta mediatriz, que me dice todos los puntos que equidistan tanto del punto P como del punto Q, va a aportar a la alineación de CP en este punto. Y va a ser ese, ni más ni menos, el centro de mi circunferencia. Por ejemplo, centro O. Centrando en O con distancia hasta P o hasta Q, pues puedo hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Ya tengo la solución. Y así termina el ejercicio.